Hola que tal amigos, mi nombre es Giovanna Parra, hoy nos encontramos en el gimnasio Zona Fitness de mi preparadora Arturo Aguilar, el día de hoy le vamos a meter duro al pecho, vamos a trabajar los brazos completos, sería bíceps, tríceps y antebrazos, a darle. Iniciamos con pecho, el primer ejercicio es press, banco plano y lo estoy alternando con aperturas, con mancuernas, inicié con mi máximo peso que son 20 kilos por lado, serían 40 más la barra, es olímpica, pesa una prop de 20 kilos, las aperturas las estoy haciendo con mancuernas de 13 kilos, le voy a ir bajando el peso, estoy trabajando descargas esto para llegar a una explosividad en los pechos, inicio 20, bajo a 15 y termino con 10, en las aperturas inicio con 13, bajo a 10 y termino en 8. En cuanto a repeticiones, las repeticiones en el banco serían de 8, 12 a 20 y en las aperturas serían de 8, 15 y 25 repeticiones, a darle. Bueno y ahora vamos a cerrar pecho en jaula, vamos a trabajar crossover en tres posiciones, neutro, prono, supino, la vamos a alternar con drives o mejor conocidos como fondos en paralela. Los fondos los vamos a trabajar 12 repeticiones, así van a ser 4 series. Las repeticiones en la jaula para el crossover las vamos a trabajar en 10, 10, 10, las de posición de prono, neutro y supino. Ok, terminamos nuestra rutina de pecho, ahora vamos a darle duro a los brazos, vamos a iniciar con una biseria, vamos a enfocarnos ahorita a los bíceps, vamos a trabajar martillos, lo vamos a alternar con curl en barra en posición supina, a darle. Ahora vamos a darle a los tríceps, vamos a hacer una biseria. En esta ocasión vamos a combinar talón con polea y vamos a trabajar copa una mano con mancuerna. Recuerda, si eres niño puedes ir incrementando los pesos en forma piramidal, esto hará que tengas un mayor desarrollo muscular y para nosotras como mujeres, como lo único que buscamos es una definición, yo te recomiendo que trabajes puras repeticiones, que inices 20, 30, 35, 40, 45 hasta 50, que sería llegar al fallo. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es un poco de lo que yo te puedo compartir. Tu amiga Joana Parra se despide, recuerda visitarnos por YouTube, pon tu comentario de lo que te parecen las rutinas. Y recuerda, solo los más fuertes, ¡hacemos campeones!